Hoy os traigo un vídeo de una manualidad, así que quedaos ahí y seguid. Chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al cajón, bienvenidos al canal. Hoy os traigo, como os he dicho al principio, un vídeo de manualidades y es un atrapasueño. El atrapasueños es este de aquí. Está inspirado en un unicornio, como veis. Y es súper fácil y súper sencillito, así que si queréis saber cómo lo he hecho, quedaos ahí y seguid viendo el vídeo. Lo primero que hago es coger este aro de bastidor, es un aro de bambú, y tenemos que pasar a forrar el aro con el trapillo que nos guste. En esta ocasión ya veréis que lo he forrado con el trapillo este blanco. Utilizamos silicona líquida para fijar bien todo el trapillo al aro. ¡Gracias! ¡Gracias! Y con este hilo de algodón blanco, que puede ser del color que queráis, pasamos a hacer el trenzado interior de nuestro aro. Este trenzado que voy a hacer es un trenzado abstracto. Al final veréis que tiene como una especie de acabado de estrella. Hay muchas formas de hacer los trenzados interiores de los atrapasueños, pero yo en este caso he querido hacerlo así abstracto. Así que, como el nombre indica que es abstracto, evidentemente no sigue ningún patrón. Veréis que los voy a ir primero posicionando alrededor del aro y después los iré uniendo entre sí y los iré uniendo según como a mí me vaya gustando que quedan. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez tengo todos los hilos exteriores ya colocados en el aro y hecho en la primera fase de nudos, paso a insertar estas bolitas plateadas que he elegido. Como siempre os digo, esto es una referencia. Vosotros podéis elegir las bolas que más os gusten de los colores que más os gusten. Esto es una idea, luego vosotros lo podéis modificar como más os guste. Como os he comentado, ya veis que no estoy siguiendo ningún patrón, simplemente voy haciendo nudos, voy uniendo, como a mí me parece que puede ir quedando mono este trenzado. A su vez voy cortando los hilos que me van sobrando, o los que creo que ya no voy a utilizar, los voy cortando sobre la marcha. ¡Gracias! Cuando tengo todos los hilos cortados y unidos entre sí, paso a asegurar los nudos y las bolitas que he insertado, otra vez con silicona líquida. Cuando tenemos todo esto ya bien seco, pasamos a hacer la decoración de nuestro atrapasueños, lo que es la parte inferior. Yo he utilizado trapillo blanco, gris y rosa, y simplemente tenéis que ir colocándolos, haciendo esta especie de falsos nudos, en la parte inferior del aro. Para asegurar estas cintas, después del nudo falso, iría bien que hagáis otro nudo para que esas cintas no se muevan. Y así es como ha quedado todas las cintas que yo he decidido poner. Como veis también he añadido unas plumitas y un poquito de cinta de puntillas, cintas de raso y perlas. Para hacer la cabeza del unicornio, he elegido estas rosas de goma eva y pasamos a recortar los alambres porque no nos van a servir de nada. Y posicionamos las rosas como nosotros queramos, asegurándolas también con silicona líquida. Una vez tenemos todas nuestras rosas secas, pasaremos a hacer las orejitas, que simplemente es cartulina blanca con goma eva, por encima de color rosa clarito, y también como veis las pegamos con silicona líquida. Y para hacer el cuerno utilizamos esta pasta moldeable que seca al aire, simplemente tenéis que hacer como un churro, podríamos decir. Arrollarlo entre sí, con la forma de cuerno, y cuando esté bien bien seco, lo unimos a nuestro atrapasueños. Para secar esta masa tiene que pasar alrededor de, por lo menos, mínimamente 12 horas. Este es el resultado final de nuestro atrapasueños, con todas las decoraciones que yo he elegido poner. Si os ha gustado, suscribiros al canal, también me podéis seguir, como veis ahí en pantalla, por Instagram, ya que si no los queréis hacer vosotros mismos, también podéis comprarlos. Así que os invito a que visitéis mi página de Instagram, que deis like al vídeo si os ha gustado, y lo podéis compartir en vuestras redes sociales. Pues esto ha sido todo, este ha sido el vídeo, ya veis que es muy fácil. Si os ha gustado, ayudadme un poquito compartiéndolo en vuestras redes sociales. Si os animáis a hacerlo, también dejadme la abajo en la zona de comentarios, dejadme vuestro like, no olvidéis suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!